Me dio permiso desde hace mucho tiempo Para esa noche poder ir a bailar Pues tocarían los grupos más de moda Entre sus grupos Pantera y su galán Había cumplido con todas sus tareas Y en la casa había hecho su que hacer Cuando de poquito cambió toda la cosa Cuando el papá le dijo hoy no se va a poder Hoy no se va a poder, hoy no se va a poder Hoy no se va a poder, hoy no se va a poder La chica puso una cara de tristeza De esas que nunca se pueden olvidar Después le dijo papito prometiste Que a ese baile si me podías dejar Entonces fue cuando el papi le contesta Hijita mía sola no puedes ir Porque la gente murmura muchas cosas Y que hablen de mi hija no voy a permitir Deje la ir a bailar señor Deje la ir a bailar señor Ahora son otros tiempos y no hay nada de malo Con sol ir a bailar Deje la ir a bailar señor Deje la ir a bailar señor Pero si tiene dudas Entonces deje que le acompañe su mamá La chica puso una cara De tristeza De esas que nunca se pueden olvidar Después le dijo papito prometiste Que a ese baile si me podías dejar Entonces fue cuando el papi le contesta Hijita mía sola no puedes ir Porque la gente murmura muchas cosas Y que hablen de mi hija no voy a permitir Deje la ir a bailar señor Deje la ir a bailar señor Ahora son otros tiempos y no hay nada de malo Con sol ir a bailar Deje la ir a bailar señor Deje la ir a bailar señor Pero si tiene dudas entonces deje que le acompañe su mamá Es que quiere bailar señor Quiere ver al galán señor Quiere pasar el rato con todas sus amigas Sin bailar esta noche Es que quiere bailar señor Quiere ver al galán señor Y usted como su padre debe de comprenderla Porque también fue joven Música